Recoger datos, interconectar dispositivos, hacer más ágiles las empresas y optimizar los recursos hace parte del IIoT. En este curso quiero enseñarte cómo involucrarte en estas tecnologías de una manera segura y adecuada. Soy Ramiro Lopera, ingeniero informático y magíster en gestión de tecnología educativa, con una amplia experiencia en la integración de sistemas embedidos y la aplicación de IIoT en la industria. En este curso aprenderás la integración de sensores, la analítica, el manejo de métricas y la visualización de datos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!